Como nos hemos dado cuenta en estos últimos años, el presidente Joe Biden a veces se queda totalmente paralizado, otras veces dice cosas incoherentes, muchos dicen que esto se debe por su avanzada edad, pero hay una verdad mucho más profunda detrás de todo esto, y es que el presidente Biden se está volviendo loco, pero la causa de esta locura no viene de la nada, sino que muy en su ser el presidente Biden se encuentra sumergido en una terrible depresión, pues sus recuerdos siempre lo han atormentado, esos recuerdos donde él sacrificaba niños pequeños vestido de mujer, como sacrificio para su dios satánico Moloch, eso fue una de las tantas cosas que Biden hizo para poder ser el presidente de los Estados Unidos, mucho peores de las cuales no puedo hablar abiertamente aquí, el punto es que Biden ya no puede con su conciencia, este hombre no puede dormir en las noches por todas las aberraciones que hizo en su vida, no en sí porque fuera malo de corazón, sino que lo hizo por el poder y el dinero y el gran prestigio de dirigir la nación tan poderosa como lo es Estados Unidos de América, es por eso que existe la gran posibilidad de que Biden gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024, pero muy poco después anuncie su retiro, ya que el plan de Biden es irse a vivir a una cueva deplorable en el océano, él quiere pasar sus últimos días allí, en esa cueva él está buscando el perdón de Dios y cree que la manera para lograrlo es a través de una redención con sufrimiento, todo en esta vida tiene un precio y a veces el de nuestra propia conciencia que tarde o temprano nos consumirá hasta destruirnos, pero déjame en la caja de comentarios ¿Crees que el presidente Biden está traumado y por eso va a renunciar? ¿Crees que su mente no está bien por haber hecho cosas indebidas?